¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenido al Filo de la Medianoche de este viernes 11 de octubre de 2024. Pedro Sánchez ha estado hoy visitando al Papa en Roma, tal para cual, los dos son igual de miserables. Uno se está cargando España, el otro se está cargando la Iglesia Católica. Bien, a la salida de esa conversación con el Papa, en la que dicen que invitó al Papa a venir aquí a Canarias para ver en situ el problema de la inmigración, habló de inmigración. Ese vídeo sobre inmigración lo hemos puesto, porque hace referencia a Canarias, en el canal de Canarias al caer la tarde. En el canal de YouTube que tenemos específicamente para Canarias. Pero, como quiera que en ese vídeo y en esas declaraciones, Pedro Sánchez vuelve a mentir, es un mentiroso patológico, este tío no tiene solución. Decía que necesitábamos que viniesen inmigrantes para mantener la economía española. Mentira, todo es mentira, porque lo que viene aquí, desde África fundamentalmente, son personas que nada tienen que ver con nuestra cultura, que respecto a nuestra cultura, son en algunos casos puros salvajes, el otro son simplemente delincuentes, y algunos habrá que serán honrados y honestos, pero fundamentalmente viene, en mi opinión, gente de malvivir y viene gente de malvivir porque aquí le damos una paguita. Y mientras estén aquí rascándose la pola y cobrando de todos nosotros, ¿por qué estar en África? En fin. Eso respecto a la inmigración, pero es que habíamos conocido un informe del Frontex que avisa de que en poco tiempo se van a acabar los cayucos y las pateras. Y ustedes dirán, hombre, esa buena señal. No, 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 no. Se van a acabar los cayucos y las pateras porque van a venir en barcos cargueros. Es decir, no vendrán con cien, sino que vendrán con mil. Van a utilizar, según el Frontex, barcos cargueros y pesqueros de, digamos, importancia. Barcos pesqueros. Por lo tanto, la avalancha será enorme en Canarias. Y mientras tanto, Frontex le dice también en ese informe al gobierno de Pedro Sánchez que es que en Canarias hay mafias que están trabajando para que esa gente venga de África a Canarias. Lo que pasa es que el Frontex dice que son los rusos. No son los rusos, amigos del Frontex. Yo no digo que no sean totalmente los rusos, que también es posible. El problema es que aquí en Canarias las mafias a las que hace referencia el Frontex son mafias que están dentro de las ONG. Aquí hay una señora que está metida en todos estos líos, que la policía conoce perfectamente bien, que ha estado viviendo en Marruecos, que fue detenida en Marruecos, que después fue liberada en Marruecos y que ahora está viviendo aquí, que está vinculada estrechamente con las mafias de la inmigración y la policía aquí en España no hace nada contra ella. Y cuidado, qué fácil probarlo. No son mafias rusas, son mafias de gente aquí en Canarias que está trufando la ONG y cobrando de las mafias de la trata de personas entre África y Canarias. Pues si estamos agobiados con las panderas que vienen todos los fines de semana, 100, 200, 300, 500, cuando empiezan a llegar el carguero, pues no seré yo. Vamos a ver, yo tendría que preguntarle a ustedes, ¿qué creen ustedes que haría el gobierno de Pedro Sánchez si viene un barco? que dice que viene de Nueva York, por decir algo, y dice que trae camellos salvajes y cuando atacan el puerto se bajan mil tíos. Aquí no tenemos policía para eso, ni vuelo civil, ni siquiera ejército. ¿Qué harían? Porque eso es lo que puede ocurrir en cualquier momento. Entonces esa gente que viene son gente por debajo de los 30 años. Vienen bien alimentados, sin haber pegado un tiro en ningún lado, no están en guerra en esos países. Además vienen fuertes, vienen bien vestidos, vienen con móviles, de modo que el panorama que tenemos ahí delante con la inmigración ilegal puede ser algo tremendo. Eso en lo que respecta al fronte, Pedro Sánchez, sus mentiras y la inmigración, y espero que además no venga el Papa de Canarias, porque eso sería denigrar Canarias. Un miserable como el que preside, porque no es que lo haya elegido el Espíritu Santo, que preside. Esa mafia vaticana no debe pisar tierra Canarias. Sé que si anunciase que viene a Canarias, aquí todos los pendejos de los medios de comunicación, más o menos oficiales que reciben subvenciones del gobierno de Canarias y subvenciones de España, estarían todos aplaudiendo hasta con las orejas. Pero yo espero que no venga, de ninguna manera. Pero no solo hablo de inmigración, Pedro Sánchez. Le vamos a poner este vídeo en donde hablaba Pedro Sánchez de la corrupción. Qué mentiroso es este tipo, pero es algo. De la corrupción y del viaje de Delsi Rodríguez a España. Yo les pongo el vídeo y ahora lo comento. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por hacer esta pregunta. En segundo lugar, quiero recordar que el gobierno de España, y yo en particular, tiene un compromiso con la regeneración democrática desde que impulsamos la moción de censura en el año 2018. Y creo además que en esta cuestión, dejando a un lado los aspectos personales, creo que desde el punto de vista político, lo que quiero trasladar a la ciudadanía española es la absoluta confianza en las instituciones públicas y en el gobierno de España. Desde el gobierno, en cuanto ha habido un mínimo atisbo de casos de corrupción, se ha actuado con contundencia, con determinación y con convicción. Y en este asunto, también lo hemos hecho desde el primer momento. Lo hicimos, lógicamente, pidiendo el acta del exministro Ábalos, del Grupo Parlamentario Socialista. Cuestión que él rechazó, y en segundo lugar, lo hicimos abriendo un expediente de expulsión, en este caso, al exministro Ábalos y exsecretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, primero, absoluta contundencia en cualquier atisbo de caso de corrupción que se haya podido producir, desgraciadamente, en mi gobierno. En segundo lugar, absoluta colaboración con la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto es muy importante recordarlo porque en épocas pasadas no ocurrió. Y, finalmente, respuesta inmediata. Lo hicimos, además, ya hace unos cuantos meses, incluso ante la crítica de algunos medios de comunicación, de haber actuado y no haber respetado la lógica presunción de inocencia que tienen todas las personas. Y, en ese sentido, quiero también trasladar a la ciudadanía que lo más importante es esa actuación. Es decir, es responder de manera determinada, colaborar con la justicia, ser transparentes, por parte de un gobierno limpio, que no tiene nada que ver con esas prácticas faltas de ejemplaridad y rayanas en la corrupción y, también, lógicamente, que no va a haber impunidad. Y que, a diferencia de lo que ha ocurrido en épocas pasadas, con mi gobierno, si hay algunos casos de corrupción que tendrá que ser la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quien lo determinen, pues, desde luego, no va a haber impunidad. Y tiene que haber una determinación de que quien la haga, la pague. En relación con el segundo asunto, sobre el viaje, o el mejor dicho, no viaje, de la vicepresidenta de Venezuela a España. Mire, la participación del gobierno de España, y la mía en particular sobre esta cuestión, es la siguiente. Como usted puede comprender, de visita privada o visitas oficiales de vicepresidentes de gobierno, de ministros y ministras de múltiples gobiernos de España, del extranjero, son muy cotidianas, son muy asiduas. A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delsi Rodríguez a España, y cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delsi Rodríguez, pues, efectivamente, se canceló esa visita. Esa es la participación del gobierno de España. Por tanto, cualquier otra cuestión que tenga que ver con supuestas prácticas delictivas, tendrán que ser las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la justicia quienes los diriman, y quien tendrá que responderlo serán, precisamente, aquellas personas involucradas. Pero desde el punto de vista del gobierno de España, lo que quiero decirle es que actuamos cuando, efectivamente, se constató que había unas sanciones individuales, en este caso, a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela. Vamos a ver. Pedro Sánchez llega por una moción de censura en 2018. En 2018 llega a la presidencia del gobierno. El mismo día, el mismo día que toma posesión Pedro Sánchez, ya está Víctor Daldama intentando localizar Ábalos para empezar a hacer negociantes. El mismo día. La corrupción que dice Pedro Sánchez, que él va a castigar dudamente, tendría que empezarse por fragilarse él mismo, porque él es el principal corrupto de toda esta trama. A mí me hace mucha gracia cuando me mandan extractos de algunas tertulias en algunas emisoras, que dicen, no, no, yo no creo que Pedro Sánchez haya llevado dinero. Pero, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Los negocios de Begoña Gómez, ¿a qué obedecen? ¿A que Begoña Gómez es pura en sus negocios? Ustedes son bobos, ¿qué les pasa? Aquí el jefe de la mafia es Pedro Sánchez. Ahora trata de decir que es Ábalos, como acaban de oír ustedes. No, no, nosotros quitamos Ábalos, le pedimos el acta. No, no, hombre. Cuando uno coge al número dos de tu partido, Pedro Sánchez era el número uno, Ábalos era el número dos, secretario de organización del SOE. Cuando uno coge al número dos y lo pone en fomento, que es un ministerio que maneja todas las inversiones en obra pública y más allá, es porque de ahí va a sacar dinero Pedro Sánchez, Ábalos y el partido. Y un porrón de gente más. Es como cuando hay un pacto en los ayuntamientos, entonces el alcalde es de este partido y el concejal de urbanismo es del otro partido, porque el alcalde cobrará por aquí comisiones y el de urbanismo cobrará por allá. Toda una podredumbre tremenda. Está todo bichado, esterosamente bichado por la corrupción. Eso respecto de Ábalos. Pero han oído leer ustedes hablar a Pedro Sánchez de Delsi. Dice, bueno, primero, de ese viaje de Delsi con las maletas, ya les contamos ayer algo. Pero es que además, en ese vídeo que acabamos de ponerle, dice que él, claro, es que vienen en viajes particulares y nosotros no podemos, no pisa suelo Schengen. Vamos a ver. Particular u oficial, Delsi Rodríguez no podía pisar territorio Schengen, España, entre otros. No podía. Sin embargo, se bajó del avión, paseó por el aeropuerto, estuvo en diversas estancias del aeropuerto y no fue detenida porque traía 40 maletas con un porrón de cosas dentro para pagar a la mafia socialista. ¿Por qué el vídeo que registra esa bajada de Delsi Rodríguez y las maletas, que está grabado y que Aena tenía las imágenes? ¿Por qué el juez no lo saca a la República? ¿Por qué ese juez tiene vetadas esas imágenes? ¿Por qué razón? ¿Cuál es el problema? Si el gobierno cometió un delito, que lo pague, como dice Pedro Sánchez. El guardia de seguridad que estaba allí, que confirmó ante el notario que efectivamente Delsi Rodríguez había bajado del avión y pisó territorio español y las maletas también, la compañía de seguridad se lo cargó después porque la empresa de seguridad habrá recibido presiones de quien fuera para cargar. Todo lo que hace Pedro Sánchez es corrupción pura y miente una y otra y otra vez. En el caso de Pedro Sánchez, vamos a ver, la mitad de los españoles están colgados de la teta del gobierno, paguitas, sueldos, colocaciones, chiringuitos, amigos, primas colocadas aquí y allá y en una parte son eso y en la otra parte son esa gente que hemos puesto vídeos aquí que dice que a él no le importa o a ellos no les importa que roben porque es de los míos, no es de la derecha, es de los míos. Por lo tanto, Pedro Sánchez está blindado por muy corrupto que sea el hijo de la gran fruta este, está blindado en la Moncloa. A Pedro Sánchez no lo van a sacar por la vía normal de la Moncloa nunca porque la mitad de España está absolutamente corrompida, ignorante, subnormal, es así, que quieren que le diga. Y además hay fuerzas políticas que interesan, a las que le interesa que Pedro Sánchez esté en la presidencia como los pseudo-terroristas de Bildu, los separatistas catalanes, el PNV que está mamando de la teta en el País Vasco que hay corrupción ahí a manta pero no nos dicen nada nunca del País Vasco. Por lo tanto, no va a salir ahí por la buena. A Pedro Sánchez habrá que sacarlo de otra manera. De esa manera, exactamente. Esa es la manera que ha pensado usted, de esa manera hay que sacarlo. Y usted también, esa es la manera que ha pensado usted, de esa manera. Porque si no, España terminará hundida en la miseria con un corrupto de mierda como es Pedro Sánchez que sale todo puestito con canas pelo blanco teñido, canas teñidas y dando una imagen yo, yo. Y así estamos. Y vamos a pasarnos muy mal. Él terminará mal. O va a terminar, va a terminar fatal, él y su mujer. bien, en el caso de que el Partido Socialista y el propio Pedro Sánchez estén dirigiendo los tiros contra Ávalos, que es lo que están haciendo para localizar, focalizar en Ávalos la corrupción que desde el primer día que entró Pedro Sánchez en el gobierno entraron a robar a saco. todo el Partido Socialista entró a robar a saco. Esa fue la primera de las opciones del Partido Socialista al hacer la moción de censura. Vamos a entrar aquí, nos lo vamos a llevar todo en todo momento y a las cuentas fuera, por ahí, en paraísos fiscales. Están focalizándolo en Ávalos. Y Ávalos hoy ha pedido al juez que lo cite como testigo para declarar porque como todas las informaciones están enfocándolas a ser ha pedido declarar en ese caso abierto como testigo. Los testigos no pueden mentir. Bueno, no pueden mentir serlo Pedro Sánchez que mintió como testigo. A Pedro Sánchez ya tendrían que juzgarlo simplemente por mentir delante de un juez cuando fue como testigo, cuando le tomaron declaración como testigo. Pero si Ávalos le da por declarar cualquier cosa ¿qué va a pasar? Ávalos tiene miedo de que le peguen un tiro. Ah, que no creen ustedes que esta mafia no se maneja así. Claro que se maneja así. Y a Víctor de Arramada le puede pasar algo en la cárcel. Está encarcelado. Está en prisión. Porque lo que no puede pasar nunca es que se llegue al número uno y todo aquel que intente llegar al número uno será quitado de en medio por la buena o por la mala. Que no creen que se actúa así pues por supuesto que sí. Veremos cosas tremendas todavía. Veremos cosas tremendas. Cuando hay un comandante de la Guardia Civil que está comprándose un Rolex pagado en efectivo en una joyería importante de Madrid que es el mismo que después está compinchado para que traten de con sus compañeros de que no se pinchen los teléfonos de toda la banda esta. Cuando la Guardia Civil está en la Guardia Civil gente de la Guardia Civil está metida en ese tema ¿ustedes qué creen que puede pasar? ¿Que no hay Guardia Civil corrupto? Pues por supuesto que los hay. ¿Y que no hay Policía Nacional corrupto? Pues por supuesto que los hay. ¿Y que una vez uno se corrompe y piensa que a lo mejor le pueden trancar en esa corrupción y condenar a varios años no va a tirar de lo que tiene el cinto? Pues por supuesto que va a tirar. Vamos a ver cosas tremendas. Bien. Un poco resumiendo lo que yo estoy diciendo aquí. ¿Cómo no? Nuestra musa de la noche Isabel Díaz Ayuso que es la única que yo creo que presentándose en unas elecciones podía tumbar digamos que legalmente a Pedro Sánchez si no, no sale de la Moncloa. Isabel Díaz Ayuso enfrentándose a Pedro Sánchez en este discurso hoy en Madrid porque fijó fijó un toajete ¿qué quieren que le diga? Y de Vox por no molestar a alguno de ustedes no voy a decir nada. Isabel Díaz Ayuso Hoy sabemos que Barrabés Aldama Coldo Ábalos y su sobrina Globalia Begoña Africa Center Delsi todos han formado y forman parte de una trama bañada con lingotes de oro millones de euros sacados al extranjero y según también se han dicho bolsas con miles de euros entregadas en la sede del PSOE y que hay un número uno por encima de todos que es Pedro Sánchez imagino que en su visita de hoy al Papa no le habrá dado tiempo a confesarse porque tendría atascado el Vaticano desde aquí hasta el domingo y además que si mentira es pecado hacerlo en el Vaticano puntúa doble Sánchez ha dicho en Roma que actuó inmediatamente cuando conoció el asunto de Ábalos pero lo cierto es que ha tardado año y medio y ha dicho que actúa con contundencia al mínimo atisbo de corrupción pero sabemos que la corrupción afecta a distintos departamentos de su gobierno a la presidencia de las cortes contra quienes por supuesto no ha actuado también ha dicho que colabora con la justicia pero no quiso declarar nada ante el juez en el caso de Begoña salvo mentir saben que muchas veces decimos lo de no dice la verdad ni al médico no 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 dijo la verdad ni al juez ni al juez pero eso sí se tomó cinco días románticos para ver cómo atacar a la prensa libre y a los jueces los socialistas y sus activistas por supuesto ya van saliendo como siempre a decir que los corruptos son todos los demás pero ni el pacto para sacar a los terroristas de la cárcel ni el pacto con los independentistas de ultraderecha y de ultraizquierda le van a salvar de lo inevitable y es que Sánchez tiene que dimitir inmediatamente y que los ciudadanos digan en las urnas si quieren tapar la corrupción o quieren un país que recupere la normalidad ya sabemos que está ya sabemos porque ahora ya está todo claro porque él estaba entregando a Bildu y a los independentistas todo y es porque sabía que este día iba a llegar y los quería tener maniatados lo quería tener todo atado y bien atado ni compromiso con la regeneración como dice ni transparencia simplemente el presidente intenta tapar una grandísima montaña de corrupción que le va a llevar a su dimisión es así esta es la única que puede arreglar el entuerto en el que está metida España en estos momentos en fin nos vamos estaremos aquí espero más o menos el lunes a la misma hora